Para que tus manos estén sedosas, frescas y radiantes, tienes que poner en un traste 3 cucharadas de vaselina y le exprimes el jugo de un limón. Lo mueves muy bien, lo mezclas muy, muy, pero muy bien por unos 3 segundos o si es posible un minuto. Lo dejas reposar un minuto más, después te lo aplicas después de haberte bañado o que ya no vayas a usar tus manos con agua. Lo dejas en tus manos, ya sea por la noche, también lo puedes usar por la noche para que al otro día ya tengas la suavidad y la conformidad de que tú quieres en tus manos. No se te van a estropear, se te van a mantener bien tus uñas, te van a proteger tus uñas, tus manos, se te van a ser muy suavecitas, muy sedosas. Y sobre todo, van a estar muy, muy, como si hubieras puesto, como si te las hubieras ido a estirar. Como si fuera una, un emprendimiento de cirugía. Pero es muy, muy eficaz eso. Cuando tú tienes esa misma mezcla, la puedes usar en los talones cuando están estropeados porque a veces anda uno con la andalia o pisa uno el suelo y tus manos y tus pies están deteriorándose por la tierra. Ahora, usa siempre eso, lávate muy bien con jabón tus pies, que sea la parte de atrás de los pies que le llamamos el talón. Usa esa misma mezcla por unos dos minutos porque es una parte más dura. Más dura, el talón de los pies y te vas a sorprender con esos beneficios que tú vas a obtener de esa mezcla. Mezcla la vaselina con el jugo de limón. Buenísimo, te lo garantizo. Buenísimo para tener tus manos radiantes. Hace de cuenta que fueron a hacerse una cirugía. Y no vas a tener cuarteaduras ni raspaduras ni nada. Se te limpia muy bien. Vas a mantener bien tu piel. Oigan. Tienes cuarteadas.